bueno amigos como están y sean bienvenidos una vez más a este canal si eres nuevo rápidamente te pediré que te suscribas al canal y dejes un buen like en este vídeo no se les olvide compartir este vídeo con las personas que tú pienses que le puede interesar este tipo de contenido abajo en la descripción del vídeo te dejaré mis redes sociales para que vayas a seguirme así que amigos sin nada más que decir comencemos con el bueno amigos como ya le diste like al vídeo y ya te suscribiste al canal comenzaré hablando con el primer tema hace unos días amigos yo estuve hablando de que milius aguirre tenía una pequeña posibilidad de ir al club deportivo olimpia y no quiero decir amigos que esa posibilidad haya sido descartada claramente si se puede dar una pequeña oportunidad para que milius aguirre pueda demostrar su fútbol y su buena experiencia que ha ganado a lo largo de su carrera en el club deportivo olimpia pero lo que pasa amigos es que ahora en milius aguirre ha recibido una oferta por parte de un equipo de la liga nacional ya que después de que él revelara que ya no iba a continuar con el club deportivo motagua porque no le han hecho una renovación de su contrato entonces él admitió que había una pequeña posibilidad de cambiar a otro club de la liga nacional porque se quiere mantener aquí en honduras así que después de que milio había revelado esto llegó a los oídos de muchos entrenadores de la liga nacional muchos entrenadores podrían mandarle una propuesta al jugador veterano emilius aguirre después de que esto llegará a todos los oídos de los directivos uno de ellos no desaprovechó la ocasión y fue ricardo elenkov propuso públicamente al lateral izquierdo mudarse a tocoa para hacerlo con el real sociedad o sea que este directivo lo hizo públicamente que tiene las puertas abiertas para vestirse de la real sociedad de tocoa equipo donde ya le ha dado oportunidades a grandes leyendas en el último caso fue a wilson palacio que antes de retirarse tuvo una pequeña oportunidad en una temporada donde jugó con la real sociedad donde él reveló que se le había tratado muy bien en ese equipo así que amigos al parecer emilio zaguirre podría tener una pequeña oportunidad para jugar en otro club de la liga nacional aunque lo que pasa con olimpia no se puede descartar aún porque el olimpia no ha mandado una propuesta oficial claramente el olimpia no le va a mandar una propuesta emilio zaguirre ahora mismo porque no sabe si más jugadores de su equipo se van a ir a otro club o se van a quedar un año más en el equipo así que amigos si se diera la oportunidad por ejemplo si se va un lateral del olimpia y queda ese cupo libre claramente emilio zaguirre podría ocupar ese pequeño cupo y creo que lo haría de una manera magnífica una de las cosas que reveló el lateral izquierdo emilio zaguirre fue que quiere radicar aquí en el país y quiere seguir en el equipo y jugar si no cuentan conmigo tendré que buscar otro equipo espero jugar hasta los 39 años y luego dedicarme a ser director deportivo y está estudiando para eso esto fue lo que admitió emilio zaguirre dando entender a todas las personas que si el motagua no piensa contar con él pues va a buscar otro equipo ya que quiere terminar su carrera con futbolista a los 39 años de edad para luego formar parte de los directivos deportivos de nuestro país honduras así que amigos emilio zaguirre está sin contrato y podría llegar a cualquier equipo de la liga nacional esperemos que emilio zaguirre tenga más propuestas en la liga nacional ya que tiene una calidad indiscutible y puede aportar mucho gracias a su experiencia que ha ganado así que déjame saber en la caja de comentarios en qué equipo ubicaría a emilio zaguirre para la próxima temporada en caso del que motagua no desee contar con él ahora voy a hablar amigos sobre la concacaf ya que la concacaf tenía planeado comenzar la clasificatoria olímpica masculino en el 20 de marzo y finalizarlo el primero de abril pero como ya todos saben la historia desde la llegada de la pandemia del coronavirus al continente americano todos los horarios y la fecha que se tenían listas se fueron a la basura así que amigos la concacaf piensa tener y planificar otro método para que se pueda realizar el preolímpico competición donde la selección de honduras tendría una cabida esperemos que la selección de honduras nos represente muy bien en este preolímpico y por eso les traje esta información ya que creo que es muy importante para las personas que están esperando esos juegos olímpicos de tokio que aún no hemos clasificado esperemos que en el preolímpico podremos lograr esa amada clasificación que en los últimos años la hemos logrado así que amigos actualmente se desconoce la fecha que se realizará este preolímpico no existiendo prisa porque los juegos olímpicos de tokio se extralaron para el 2021 obligado por las mismas circunstancias sanitarias los dirigentes de la confederación están trabajando en un posible cambio de sede o sea amigos que donde se iba a jugar inicialmente el preolímpico ya no será ahí sino que van a empezar a buscar un lugar donde se puede instalar con las medidas necesarias para que los jugadores no puedan tener algún problema por el coronavirus aunque no existe un pronunciamiento oficial una de las opciones sería trasladarlo a una sede en común el img academy stadium de florida y esto fue confirmado por el periodista de espn hernán pereida que lo advirtió pensando que un poco de lo que se hace en la mls no le extrañaría que el preolímpico lo vayan a jugar en la academia y eso no le extrañaría a nadie porque ya se jugó un sub 20 un sub 17 es un lugar cerrado y pudiera hacer algo similar a lo que está haciendo con el campeonato de la mls por si ustedes no sabían amigos la mls va a trasladar a todos los equipos que pertenecen a esta liga a un solo lugar a un solo estadio donde se va a jugar todos los partidos para mantener a salvo a los jugadores y se pueda terminar la temporada de la mls así que lo que piensa pereira es que puede pasar algo similar con el preolímpico donde participaría nuestra selección hondureña así que amigos creo que sería una buena idea que se juegue en el academy estadio de florida lugar donde tendría con mucho cuidado a los jugadores de todos los países que participen en el preolímpico así que honduras amigos se encuentra ubicada en el grupo b con el salvador canadá y haití mientras que en el grupo a tienen a méxico alfitrión en pie todavía eeuu costa rica y república dominicana así que amigos déjame saber en la caja de comentarios si tú piensas que nuestra selección nacional ahora les voy a hablar amigos sobre algo que reveló bonier garcía como todos sabemos bonier garcía es considerado una leyenda en el olimpia ya que por todo el amor que ha demostrado al club del albo pero lo que pasa amigos es que bonier reveló algo que le va a conmover a muchos aficionados del olimpia que han considerado a bonier como un ídolo y lo que pasa amigos que bonier confesó que su mayor amor en el fútbol no es alguno de los clubes donde se ha desarrollado en su carrera profesional esto lo reveló mediante una charla en el canal de ídolos el mediocampista ve difícil retirarse en honduras y espera mantenerse en el houston dynamo por otro lado se refirió a sus encuentros con las leyendas del mundo antes de todo bonier garcía empezó recordando que cuando era más joven no le gustaba ir a entrenar se acercaron varias personas y le decían que anda entrenar a la olimpia anda entrenar a tal equipo y él le decía que no le gustaba ir a entrenar hasta que un momento a otro se presentó la oportunidad de hacer la prueba en el real maya en primera división entonces junto a su amigo se animaron y se fueron a entrenar le preguntaron que si era seguidor del conjunto seiveño pero lo que dijo bonier garcía lo impresionante es que él dijo que para ser sincero él era el victoria un equipo que está ahora descendido en la segunda división pero que estuvo muchos años en la primera división después del victoria dijo que seguía muy fiel al club deportivo olimpia o sea que el amor que siente por el victoria es mucho más grande que el club deportivo olimpia equipo donde le dio la oportunidad de poder salir al extranjero donde gracias a ellos que fueron como el puente para conseguir ese contrato con el houston dynamo que le ha venido muy bien en su carrera así que amigos el victoria es el equipo de sus amores para bonier garcía y después sigue el club deportivo olimpia así que amigos aficionados de la olimpia déjame saber en la caja de comentario que opina sobre lo que dijo bonier garcía tú crees que bonier garcía debería tenerle más amor a la olimpia o crees que debería tener el amor al equipo que realmente siente esos colores así que por favor déjamelo saber en la caja de comentarios así que volvemos con la temática de fútbol internacional donde aquí hablo de temas internacionales a nivel mundial así que lo que te voy a traer es muy interesante ya que creo que todos los fanáticos de fútbol a nivel mundial estamos pendientes de lo que va a pasar en la champions league la competición más grandes a nivel de clubes así que la uefa está diseñando el calendario para terminar la champions así que amarrate bien los pantalones porque venimos con esta información muy pesada y creo que les va a interesar muchísimo la uefa ya ha programado el calendario para la final que se disputará en lisboa y rectificará este miércoles el kobe 19 provocó la suspensión de la competición en los octavos de final una vez resuelta esta eliminatoria la final de la champions se disputará del 12 al 23 de agosto en lisboa unos octavos de final en la que ya están clasificados el atlético de madrid tras su victoria frente al liverpool el psg el leixir y el atalanta las demás eliminatorias tendrán que resolverse en su método habitual es decir los partidos que quedaron pendientes en la vuelta de octavos de final se disputarán en los estadios programados la juventus recibirá al lion en la juventus stadium en francia el lion se impuso 1 a 0 contra la juventus en lo que lo está dejando en ventaja en la vuelta en la juventus stadium el barcelona jugará en el camp no frente a napoli que quedaron 1 a 1 en san paolo el real madrid viajará a manchester para poder intentar remontar el 2 a 1 de la ida frente al city en el bernabéu y el valle recibirá en el alianz arena al chelsea que quedaron 3 a 0 en londres las fechas programadas para la final de octavos en lisboa son de 12 13 14 y 15 de agosto se disputarán los cuartos de final las semifinales tendrán lugar los días 18 y 19 de agosto y la final se jugará el 23 de agosto así que para todos los amantes de la champion league competición de la más importante a nivel mundial aquí están las fechas que ya ha programado la uefa para que se disputen los partidos pendientes para que se pueda terminar y consagrar un ganador de la pasada competición así que amigos con todo lo que ha pasado lo que quiero saber sobre este tema es que me dejen en los comentarios qué equipo creen que va a ganar la champions y si creen que el barcelona logrará ganar la champions aunque todavía no está clasificado a la siguiente ronda o si creen que su equipo favorito como el real madrid que aún tampoco ha estado clasificado en la siguiente ronda o el atlético que ya venció a uno de los más grandes que es el liverpool o el psg que es uno de los equipos que ha buscado esta competición durante muchos años así que amigos hemos llegado al final de este vídeo gracias por todo el apoyo incondicional que me brindan en cada uno de mi vídeo no se te olvide dejar tu hermosísimo like en el vídeo así que amigos sin nada más que decir yo me voy a despedir de este vídeo y nos vemos hasta la próxima chau